Bueno, ya le hablamos de la búsqueda de Milagros, que persiste y continúa en estos momentos. Milagros, Chirisola Larraguuru, una niña de 14 años que está siendo buscada desde el mediodía de ayer. Son horas angustiantes, no solamente para las familias, sino también incluso para toda la comunidad bahiense que se ha unido en esta búsqueda. Realmente son distintos los datos, los llamados que se han recibido en las distintas sedes policiales, en el 911, justamente para informar sobre un posible paradero de esta niña. Lo cierto es que al momento continúa la intensa búsqueda y el rastrillaje. Vemos ahí la imagen de ella, se pide a la población desde las diferentes instituciones policiales, desde Missing Children, cualquier dato es llamar urgente al 911. Son las fotografías que están circulando, que la familia puso a disposición para conocer un poco más la fisionomía y el rostro de la joven. Ahí está la imagen, importante y clave, Solé. Exactamente, de un local de calle 14 de Julio y Leumann, Lucas Abad, perdón. Bueno, ahí vamos a corroborar. 14 de Julio al 3100. Al 3100, tengo entendido. Ahí lo vamos a corroborar el dato, lo cierto, porque de hecho una amplia búsqueda se desarrolló en la tarde de hoy, es por esto la confusión también. Pero lo cierto es que esta es la última imagen que se conoce de milagros, justamente luego de darse a conocer su fuga. Es un pet shop que está ubicado en 14 de Julio al 3400. Ahí está. Ahí corregimos la dirección. Es en ese lugar, es cerquita, esto es frente a la Patagonia. Claro, y lo cierto es que también está muy cerca de su domicilio, porque allí en una primera instancia trabajó la agrupación y la división K9 de perros de búsqueda, una agrupación que se ha hecho muy conocida, no solamente en Bahía Blanca, en la región, sino también en el país. Estuvieron trabajando dos perras allí en el lugar, en el sector de la casa de la niña, justamente para poder establecer el primer contacto de los perros con el olor de esta joven de 14 años. Llegó allí la agrupación, por pedido justamente de quienes llevan adelante la búsqueda, y pudieron tomar a través de distintas prendas una muestra de su olor. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, lo explicaban allí en el lugar, tomaron prendas en especial íntimas y trataron de estimular lo que es el largado de ferormonas, si se quiere, largado no es la palabra correcta, pero bueno, allí están de K9 para tener el lenguaje técnico correspondiente, pero lo cierto es que utilizaron el calor de las camionetas para lograr que las prendas justamente irradiaran estas ferormonas y así las perras poder utilizar este rastro para poder dar con la niña. Es el dato preciso de la búsqueda que se ha realizado, que ha comenzado por lo menos con el aporte de esta división K9 de los perros a media tarde, un poquito más también. Pero en el lugar está trabajando también el móvil de K9, está Marcos Sole, para tener una aproximación en este momento lo que está pasando con el operativo de búsqueda, así que vamos directamente a saludarlo. Marcos, buenas noches, bienvenido a la segunda edición. ¿Qué tal Fer, qué tal Sole? Bueno, recién nos escuchaba y ustedes comentaban lo que sucedía esta tarde, le decimos que estamos en la sede del destacamento Patagonia, de la policía en el ingreso al barrio Patagonia, muy cerquita de donde se estaba haciendo la búsqueda que acaba de terminar, al menos por hoy, la búsqueda con los perros de los bomberos K9. Detrás nuestro vemos allí el móvil, allí están las jaulas con los perros que ahora están descansando. Hay que decir que a todo lo que contaban ustedes, lo que podemos agregar es que el último rastrillaje comenzó justamente frente a la sede de ese pet shop que está ubicado sobre calle 14 de Julio, que siguió en dirección hacia la rotonda del cementerio y que a partir de la rotonda del cementerio los perros se encararon hacia el sector del descampado que delimita con el sector del Pinar. De allí volvieron a retomar otra vez hacia el sector de las viviendas, hacia el sector de los monoblocks que están sobre calle Bermúdez y llegaron casi hasta la intersección con Bermúdez y Haití. Ese fue el último rastro que siguieron los perros. Allí se desorientaron y allí finalizó la búsqueda por parte de los perros. Ahora tendrán que determinar los investigadores si efectivamente pudo haber llegado hasta allí milagros. Vale recordar que una de las hipótesis que tiene la policía, debido a la declaración de alguna de las amigas de las jóvenes, que habría tomado un colectivo de la línea 506. Justamente por ese sector, por calle Bermúdez, en ese lugar pasa el colectivo de la línea 506. Habrá que ver si el rastro que siguieron los perros acompaña o no a esta hipótesis. Lo cierto es que por estas horas, por la noche, va a continuar la búsqueda del rastrillaje que viene haciendo la policía a pie en todo este sector. El sector del Patagonia, de Mijamapu, de San Agustín, de San Ignacio, del sector hacia el lado de los monoblocks. Toda la zona que se está rastrillando también en Harding Green. Y mañana por la mañana nuevamente los perros del K9 van a retomar la búsqueda si es que llegan a encontrar un nuevo rastro. La imagen que vemos, Sole, que estamos compartiendo con Marcos a pantalla partida, es de milagros pasando por este pet shop. Creo, si uno no deduce mal, es justamente la dirección que llevaba hacia, digamos, desde el Patagonia, hacia la rotunda del cementerio, ¿no? Creemos, por la ubicación de la cámara, digamos que todo acompañaría esa lógica. Exactamente. Y un detalle también es que en una primera instancia, Atenea, que fue la primera perra que entró en contacto con las prendas de Milagros, de una tomó el olor en la vivienda de Milagros y luego encaró hacia la misma dirección que la escuela. Ajá. Y eso también es interesante porque, bueno, de hecho, la niña salió hacia la escuela y en la escuela fue que justamente retornó y enseguida la misma perra también empezó a tomar otra dirección, como bien lo relatabas, Marcos. Sí, si seguimos el último rastro, la última imagen que tiene la policía es justamente pasando por el frente de ese pet shop y en camino hacia la rotonda del 14 de julio. Y claramente fue el camino que siguieron los perros, ¿sí? Siguieron ese camino, esa dirección, pasaron la rotonda y llegaron hasta el sector de los monoblocks, ya sobre calle Bermúdez, casi hasta llegando a Haití. Ahí es donde los perros perdieron el rastro, ¿sí? El rastro de olfato y hasta ahí llegaron. Por eso es que podría alimentarse esta hipótesis de que podría haberse subido a un colectivo de la línea 506, como mencionaba la policía, porque justamente por ese sector pasa el colectivo de esa línea. En general me parece, Sole, Marcos, que estamos atravesando momentos bastante particulares y evidentemente a la policía, creo que todos en general hemos aprendido una lección tras lo que pasó con Micaela Ortega, sin duda, para tratar de ser muy prudentes en cuanto a arriesgar hipótesis o al menos a decir qué pudo haber pasado o dónde puede estar Micaela. Obviamente las hipótesis son muchas y no se descarta ninguna, pero uno ya tiene más prudencia a la hora de hacer algún tipo de análisis, al menos desde la lógica. Seguro, y más teniendo en cuenta también las diferentes denuncias que han recibido en la jornada de hoy, al menos en primera hora de la tarde, ya había 11 llamados con 11 ubicaciones diferentes. Este es el arduo trabajo que lleva adelante la policía, la policía desde las diferentes seccionales, también desde ahí, que están trabajando en la búsqueda. Marcos, ¿hay algún contacto reciente con la policía? Justamente, ¿algún dato puntual que haya trascendido, por lo menos en la última hora? No, hay que decir que en realidad son muy prudentes los efectivos de la policía a la hora de mencionar si ha surgido o no algún dato. Lo que sabemos es que ahora acá en esta sede, en este destacamento del barrio Patagonia, allí adentro de estas oficinas hay algunos de los familiares de Milagros que justamente estuvieron acompañando todo este operativo, hay efectivos de la policía, hay un grupo de búsqueda y rescate de voluntarios que está también colaborando y el grupo de bomberos de Punta Alta con los perros, el denominado K9, el K-INE. Es la gente que está trabajando, ahora en estos momentos están reunidos allí definiendo cuáles son los pasos a seguir, cuál va a ser el próximo paso en el marco de este rastrillaje. Lo que sí podemos adelantar es esto, por hoy los perros terminan su tarea, mañana van a retornar otra vez a trabajar, veremos en qué sector, eso dependerá de los datos que pueda ir obteniendo la policía y hoy va a continuar la policía haciendo el rastrillaje a pie y con patrulleros por toda esta zona. Están rastrillando este lugar porque la sospecha más fuerte que tienen es que se movió por esta zona, de hecho las imágenes de las cámaras de seguridad lo demuestran, que estuvo moviéndose por este lugar. Después hay miles de hipótesis y tampoco es serio aventurarlo nosotros hasta no tenerlo confirmado, pero están trabajando sobre una serie de hipótesis. Quizás lo que deja tranquilo a los investigadores es que la última imagen que hay de Milaros es que estaba sola, que no estaba acompañada por ningún desconocido y eso por ahí evita pensar en alguna similitud, siempre se le viene a la cabeza el caso de Micaela, donde las imágenes aparecieron mucho después y aparecía acompañada de Jonathan Luna, pero nos enteramos mucho tiempo después. Acá se está actuando mucho más rápido, iba sola y se la veía tranquila, quizás es un dato alentador para los familiares, pero bueno, falta muchísimo todavía para determinar cuál es la ubicación de la joven. Bueno, ese es complejo el panorama. Uno, a ver, para aclarar un poco cuál es el concepto respecto de las hipótesis, obviamente la policía trabaja con hipótesis, si no, no sería un trabajo razonable, hay hipótesis, pero el tema es cómo se comunica y qué se dice de esas hipótesis. Debe y es una obligación de determinar posibles escenarios y trabajar en base a eso. Obviamente lo que hablamos es no exteriorizarlo, sino plantear, digamos, un abanico de cuestiones a nivel comunicacional para desorientar o por ahí no generar falsas expectativas, queda claro, para entender un poco más cómo se está trabajando. Así es. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por el informe. En minutos volvemos a conectar con el móvil en vivo, también para conocer en detalle cómo continúa esta búsqueda de milagros y destacar que aquellos que puedan llegar a tener algún dato que se comuniquen con el 911 o Missing Children. Estas son las vías de comunicación para hacer una denuncia directa, al menos brindar algún dato que pueda servir a las autoridades para poder dar con milagros. Sí, bueno, y es para hablar también a ver si con Marcos podemos tener la oportunidad de hablar con alguien, con algún familiar. Estaría bueno que ellos por ahí nos cuentes. Es muy difícil, ¿no? Pero para entender un poco más cómo viene la historia, qué saben y quizás un mensaje que hasta podamos transmitir por esta pantalla y que lo esté viendo. Ojalá, Dios quiera, en milagros que esté con alguien acompañada, con algún amigo, con quien sea, que por ahí no esté en una situación desesperante, sino refugiada por algo particular y que quizás esa comunicación de un familiar pueda hacer que revea su posición. En caso de ser esa la hipótesis. Nos decimos con el mayor respeto y con las ganas de que aparezca, obviamente. Seguro.